¡Suscríbete! Y lo dito, este video Te digo by Rax Que no va a estar editado Pero igual no tengo Problema en promocionar a nadie Así que díganmelo en los comentarios Por lo que veo, sus videos Tienen muchas visualizaciones y eso está Muy bien para empezar hace Un mes Y bueno, tiene intro GTA No, no tiene intro Pero bueno, no importa Hace, sube FIFA 15 Hace Como pregunta, juega Gario Está bueno Bueno, vamos a ver si tiene lista de reproducción No tiene, bueno, yo te diría Que hagas alguna Si tiene sus suscripciones acá puestas Que eso está bien Comentarios, a ver si le comentó a alguien No te comentó a nadie Bueno, amigo Como yo soy bueno Te voy a comentar Te voy a poner Para mí esto es verdad, eh Uy Perdonen si escribo muy lento Listo Le puse Eras bueno Te puse Eras bueno Haciendo banners Porque me gustó mucho esto que dice Ah, no era Rax Perdón, eh Perdón Me gustó esto mucho que dice acá Rax Y así como cosas Pero bueno Espero que les haya gustado este video En especial a vos Rax Y bueno También quiero decirles que Suscríbanse a este canal Que está subiendo también Call of Duty Y bueno Chau ¿Cómo se Tienes aquí? Yo